Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de GRIPS & MIX, el podcast de BJJ Canarias con Jay Campbell, alias Curry Boy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, oso provocador? Muy bien, muy bien. Seguimos con la presencia de Carlos Quinteiro, amigo de la casa, cada vez más. Nada, y aprovechando que está Carlos, nos gustaría tocar el tema de, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿de dónde vienen las ganas cuando uno dice, me voy a poner en mi propia academia? O sea, me imagino que surge de la gana de enseñar, ¿no? Muchas veces. Sí, también a veces se considera que es como el siguiente paso natural a seguir, ¿no? Sí. Empiezas a entrenar, coges habilidades, compites y después como que el siguiente paso. Yo creo que empieza en principio, me imagino, ¿no? Hablo de mi punto de vista, ¿no? Que yo, o sea, doy clase a niños que no considero que no es lo mismo darle a un grande. Pero quiero decir que empieza, cuando ya tenés cierta confianza en tu juego, sabés que podés dar consejos, explicar, corregir. Y van haciendo a poco, en clase. Yo antes, cuando empecé, hasta morado así, yo no era capaz de corregir a un compañero. Incapaz. De decirle, no, no, acá tenés que hacer esto, no hagas esto. Siempre es miedo que me digan, un poquín carajo, ¿por qué me estás hablando? Sí. Pero ya cuando tenés confianza en tu juego, o dominás, sabés que podés corregir, sabés que está haciendo mal realmente. O tenés ese respeto de tus compañeros que saben que no le vas a decir ninguna tontería. Pienso que ahí me hace como un poquito. Pero después hay gente que no le gusta dar clase, o no tiene la vocación esa. Que sabe, que sabe, pero no le gusta dar clase. Sí, sí, sí. ¿Vos qué opinás? ¿A vos cómo te nació? Sí, exactamente como has dicho. Yo, por ejemplo, la vocación esa sí la tuve. En ningún momento pensé que al corregir a alguien le estaría faltando un respeto, o que él me lo fuese a faltar a mí por el simple hecho de querer ayudarle. Y a la hora de corregir a una persona, la suerte que tenemos en jiu-jitsu es que, y yo lo digo en muchas de mis clases, que lo podemos verificar al momento. O sea, tú le dices, no, esto no se hace así porque se hace así. Y él te dice, ¿y por qué? Y tú le explicas el por qué. Y le dices, mira, si yo coloco el brazo aquí, estoy bloqueando. Entonces, cuando estoy bloqueando, tú no puedes venir hacia este lado. ¿Vale? Un ejemplo así sencillo. Y se verifica al momento. O sea, no es mi palabra contra la tuya. Es plan, tú lo haces así y sale, y yo lo hago así y sale. No, te estoy diciendo que yo lo hago así por esta razón. Entonces, yo me fijo mucho a la hora de, cuando tengo que corregir, cuando tenía que corregir, cuando era el de cinturón azul. Desde que recuerdo empezar jiu-jitsu, me gustaba, si veía algo, obviamente no era tan enterado, no era tan freaky en el sentido de, no podía verlo todo. Pero desde que empezaba a ver cosas, sí, sí se los decía. Y más que nada, no lo intentaba que no se lo tomara como algo, eso, de yo te estoy diciendo que es así. Sino que, mira tío, yo esto lo he visto, que se hace así también. Y lo hablábamos. Y me gustaba en el sentido de que se alegraba. Nunca tuve una mala experiencia a la hora de corregir a alguien, ni a la hora de enseñar. Y aparte, ya de por sí me gustaba enseñar desde chiquitito, donde he tenido mis hermanos pequeños. Y siempre estaba un curso por delante de mi hermano y ocho por delante de mi hermana. Entonces, más o menos, les he podido enseñar todo. Y ellos son agradecidos con eso. Entonces, yo sabía que desde que empecé a Jiu Jitsu, cinturón blanco, cinturón azul, yo sabía que quería montar la academia. Entonces, no es algo que me naciera de repente. Sí. Siempre quise enseñar, siempre me gustó. Estudia magisterio. Estudia magisterio, educación primaria. O sea, los niños son mi pasión. O sea, ver a un niño que no sabe nada y poder enseñárselo yo, lo que más me gusta. O sea, sin duda. A Jiu Jitsu me gusta, me apasiona, pero yo he tenido prácticas ya en los colegios. Todavía no he terminado la carrera, pero ya he tenido la oportunidad de dar clases en algún que otro colegio por prácticas. Y es que me llena muchísimo. O sea, ver que un niño no sabe sumar. O sea, se ve las manos y le tienes que enseñar a contarse los dedos de las manos. Y se lo enseñas tú y es una barbaridad lo que me llena. Y es por vocación, porque después hay gente que te explica algo y como tú dices, que bueno, te lo expliqué y ya está. O sea, pero yo, no sé, lo veo más profundo que eso. Después hay otras cosas que no, que otra gente la ve más profundo y yo no. Claro. Carlos, ¿y qué cualidades crees tú que necesitas para ser buen profesor de Jiu Jitsu? O buen profesor en general. Sí, de Jiu Jitsu en general te voy a contestar, ¿vale? Siendo, para ser un buen profesor tú necesitas ser buena persona antes que eso. Es decir, tú no puedes pretender que todo el mundo sea igual que tú o que todo el mundo vea la vida como la ves tú. O sea, en ningún momento puedes dar a entender que haces algo por el mero hecho de que eres tú. Yo lo hago así porque soy así y me gusta ser así. Tienes que siempre acompañarlo de hechos, de razones, de pesos que se puedan valorar y que a la vez puedan ser flexibles. Es decir, yo hay veces que me equivoco a la hora de explicar, a la hora de enseñar, pero soy capaz de corregirlo. O sea, en Jiu Jitsu no me ha pasado tanto porque en Jiu Jitsu sí es verdad que la gente al ser algo completamente nuevo, la gente es más adulta y aunque vean algo que parezca que no les sea correcto, no te lo dicen. Yo lo he notado, yo he explicado algo y digo, en verdad esto lo podría haber explicado mejor. Y yo sé que la gente se me queda mirando como, ¿esto es seguro de ti? Y me ha pasado y no me da vergüenza decirlo, que me he equivocado a veces explicando. Pero soy capaz de, aunque nadie me lo diga, decirle, chico, me equivoqué con esto. Eso también creo que es una actitud que necesitan todos los profesores. El saber que no te lo puedes saber todo. O sea, que tienes la capacidad de equivocarte y sobre todo la capacidad de corregirte. Entonces, teniéndose en cuenta que un profesor te enseña a vivir la vida como a él le parece bien pero sin tener en la cabeza que es lo que tiene que hacer todo el mundo, creo que esa es la cualidad más importante para ser un buen profesor. Y es lo que yo más busco. Sí, que un alumno mío aprenda todas las técnicas que yo le enseño, que de repente luchando sea una máquina que compita, gane y tal. Me alegra muchísimo. Yo voy a ser el primero que esté ahí. Y sobre todo ahora que todavía estoy con el mood de competición activo y tal. Y con los chicos me lo paso genial. Llevarles a competición, competir con mis alumnos es increíble. Pero que un pibe sea buena persona, que salga de ahí y tú veas que ha habido mejorida como persona, que le gusta ayudar. Al final te representa a ti. Claro, es que es algo que le has enseñado tú y no es del juicio, es de la vida. O sea, igual que como juicio, como matemáticas. Se enseña matemáticas a un niño y desde que pueda le mete un ejemplo de la vida. Y se lo veo así, ¿y cómo lo veo yo? Y le pregunto, ¿y tú no lo ves así? Y para mí eso es muy importante porque la educación al final es eso. En un colegio yo lo que pretendo es enseñarles a los niños a ser buenas personas. Si un niño, yo estoy haciendo un examen y me lo suspende, que sepa el niño que hay que suspender. Es normal suspender que va a pasar, que no lo vea como algo malo. Un fracaso. No, es verdad, pero después a mí me gusta mucho cuando preguntamos a alguien que está dando clases. Es que me imagino que en tu caso habrás cogido muchos ejemplos, ¿no? Más allá de que estás estudiando en magisterio, quiero decir, me gusta como tal maestro me mostraba tal cosa, la dinámica de tal profesor. Como que uno va haciendo un combinado de lo que ha vivido, ¿no? Tanto bueno como malo. Tal profesor no me gustaba lo que hacía con tal cosa, yo a eso no lo quiero hacer. O a eso no lo voy a repetir. O está la actitud. Me imagino que también de las experiencias buenas y no tan buenas, te vas forjando como crece como maestro. Sí, sí, sí. Después, Carlos, no sé si te pasa porque llevas relativamente poco, pero nosotros siempre debatimos el tema de si tienes una clase mezclada con distintos niveles, ¿cómo haces para que todo el mundo se quede contento? ¿Sabes? No dar una técnica súper avanzada porque los principiantes no van a pillarlo y si das algo muy básico, pues los avanzados van a decir, ¡ah, otra vez esto! Me alegra mucho que me lo preguntases esto ahora, la verdad. Y algo a mirar a Emi y a Ññalo porque creo que sabe lo que voy a responder y es que mi gimnasio está preparado para eso. Es decir, yo lo veía tal cual lo dices tú. O sea, yo no podía entender cómo una persona llega nueva a un gimnasio y la primera clase fuese una técnica súper avanzada. El típico día que llegas y era el berimbolo. Sí, el ejemplo más claro es que es ese, no lo quería decir, pero es que es ese. Sí, está bueno. Es llegar a clase, decir, voy a empezar un arte marcial, voy a aprender a defenderme, voy a hacer un berimbolo. Y el tío ve eso y tienes que tener mucha suerte para que el tío vea eso, que te está dando la vuelta por debajo de las piernas del tío y diga, este deporte puede ser lo mío, ¿eh? Sí. Entonces, en mi gimnasio yo lo que he hecho, nada más empezar con dos meses ahora hacemos. Las clases están divididas todas. Y en parte está muy bien por el hecho de que ninguna de las clases se me llena. El gimnasio es pequeño y si viniesen toda la gente que está apuntada al gimnasio, no se podría dar bien una clase, pero al dividirla sí tenemos mucho espacio y podemos rolar bien. Y es el hecho de tener una clase solamente cinturón en blanco. Y yo lo he notado por el hecho de que en dos meses se ha apuntado bastante gente y los que se han apuntado han hecho un grupo ellos mismos y se retroalimentan entre ellos. Y aprenden todos a la vez, todos desde el principio. Algunos habrán visto algún vídeo de fuera y tal, pero más o menos todos iguales. Más o menos van todos a la par. Y para mí eso es fundamental en cualquier gimnasio. O sea, no es un, háganlo así, gimnasio, es lo mejor. No, se lo recomiendo 100% que intenten que en su academia los cinturones blancos que empiezan de cero no empiecen en una clase con un cinturón morado, marrón, competidor. Porque hay muchas probabilidades de que no le guste ese día la clase y no va a querer volver. O sea, no es un deporte que te dé el chance para volver cuando quieras. Es verdad. Sí, es verdad. Pasar guardia y te vas a hacer esto porque te voy a raspar. O sea, ni siquiera le dices pasar guardia y se te quedan así. Sí, 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 sí. Entonces, esa es la mentalidad. Yo siempre tengo esa mentalidad de, si yo hubiese ido mi primer día, ¿qué me hubiese gustado? Sí. Entonces tú el primer día, o sea, el primer día no me hubiese gustado lo mismo que me gustaría ahora, obviamente. El primer día si me hubiese enseñado un berimbolo quizás no me hubiese gustado. Pero a día de hoy si me enseñas un berimbolo flipo, me encanta. Entonces, el primer día que busca la gente, si tienes que más o menos hacerlo general, porque claro, cada persona buscará algo diferente. Pero generalmente quieren aprender a defenderse. Sí. Vale. Va un poco más allá de la competición, de pasarlo bien. Si no, simplemente entran. Ah, esto es un arte marcial. Bueno, pues aquí habrá que aprender a defender. Sí. Entonces tienes que, yo lo que intento es que tengan la idea de que sí, que es un arte marcial, que aquí vamos a aprender a defendernos, que es muy peligroso saber todas las técnicas que estamos haciendo y que es importante que a la hora de luchar tengan el cuidado que se necesita. Sí. Entonces, por ejemplo, las clases principiantes están empezando a luchar ahora, después de ocho, nueve semanas. Ahora están empezando a luchar. Y es por el simple hecho, no de que se hagan daño, que también, sino por lo que mencionabas antes, de que no saben qué hacer. Se vuelve aburrido, tío. Tú imagínate que vas a un partido de fútbol, en el caso súper hipotético de que no sepas qué es el fútbol, y te ponen una pelota y un 11 tíos y 11 tíos y no te expliquen las reglas. O sea, no te expliquen directamente ni que son equipos, que no te expliquen qué tienes que hacer con la pelota, para qué están las porterías. O sea, te quedas ahí en el terreno. En el ejemplo de fútbol es difícil verlo por el hecho de que todo el mundo lo conoce, pero rugby, béisbol, deporte es así, que no sé, el curling. El curling a lo mejor, si lo jugásemos, si nos expliquasen las reglas, a lo mejor sería divertido. Pero tú lo ves y dices, pero qué coño es así. Pues en juicio yo creo que pasa igual. No puedes ponerle a dos tíos a luchar si no saben las reglas. Entonces yo, por ejemplo, ahora que estamos empezando a luchar, después de 8 o 9 semanas, no empiezan a luchar en plan los dos desvíes, saludan y empiezan. Sino todo lo que hemos visto, trabajan desde esas posiciones, las posiciones específicas. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, más o menos. Saben que cuando están en la guardia cerrada, tienen que postular, tienen que intentar abrir la guardia y quitarse las piernas. No saben que están pasando a guardia, a lo mejor, pero saben que tienen que hacer eso. Y a poco a poco ir implementándoselo todo lo que es la parte teórica. Es que es difícil al principio, que no sabes qué explicarlo al principio. Es verdad que aparte hay una serie de movimientos totalmente antinaturales fuera del jiu-jitsu. Claro, que también se tienen que adaptar a los movimientos también. Porque aunque sepa las reglas y todo eso, si no has entrenado, no... Sí. Eso ha pasado con lo que sí es difícil. Cuando hay una clase que te das cuenta que el entrenador no sigue un programa, o no es que vean la posición de la semana, sino va dando clases sueltas, que la mayoría suele ser así muchas veces. Es que, verdad, llegás al primer día y es cuestión de suerte lo que te toque. Total. Como la famosa historia con Emiliano toda la vida, que me dice que nunca había tenido una clase de billetina. Es por lo primero que me dijo, pero porque no cuadra. Es decir, y después sí, como no cuadra de cuadra de la clase de billetina. Pero es verdad que es muy difícil, más eso, dejar que todos que no saben nada... Porque si es uno, decir, bueno, más o menos el otro, un azul, otro blanco más avanzado, le va a echar una mano. Claro. No lo va a matar, o no. Deberían. Deberían. Es lo que deberían hacer. Pero si le alcanza a los blancos es como meter a dos gatos dentro de una bolsa. Al igual. Y arriesgarte eso a que se hagan daño, tío. Y que no le guste. Que es una pena que juzguen al deporte entero por un día, tío. Porque yo es que he hecho muchos deportes, tío. Y como este, no hay ninguno. O sea, es el mejor deporte del mundo, sin duda. Súper divertido. Te puedes exigir hasta el... Vamos, hasta que tú quieras. Hasta donde tú quieras. Te puedes exigir. No hay límite. Y puedes llegar a competir, a viajar, a conocer. Es que puedes conocer al mejor del mundo, lo conoces en este deporte. Al mejor del mundo de Juizu García Niño, tú lo puedes llegar a conocer. Eso te lo digo yo a la gente que está fuera del deporte. Yo es como si tú tuvieras la oportunidad de ir a entrenar con Messi. Impensable. Es impensable que alguien pueda, que llegue al fútbol, a un equipo de fútbol y a ellos. A lo mejor algún día jugó con Messi. Sí, sí, sí. No tienes chance. Gracias. Una valoración general de la experiencia hasta ahora. ¿Se escuchó? Se escuchó. Si tienes una valoración de la experiencia hasta ahora, dando clases. Llevando a la academia, dando clases y todo eso. Ah, bueno. Yo ya daba clases en otro gimnasio, pero no era mío. Entonces, era bastante diferente. Ahora tengo la responsabilidad de... Soy el inquilino de un local, ¿sabes? Tengo esa responsabilidad. Y por suerte, únicamente esa. Todavía vivo con mi familia. Y aparte, no quiero vivir del juicio. Yo el juicio lo quiero para compartirlo. Yo quiero vivir de dar clases en un colegio. Sí. Y aún así, solamente con el tema de pagar el alquiler, he notado que es una cosa que me estresa mucho. En plan... Yo soy muy cercano con mis alumnos. Y todos los alumnos que tengo, todos no. Pero muchos de los que tengo, ya los tenía de antes. Sí. Entonces, antes era pagar en el gimnasio y si pagaban el día de 10, pues me daba igual. ¿Sabes? Porque... Tenía confianza con el dueño del otro gimnasio. Es súper amigo mío, súper cercano. Y él ya tenía sus alumnos. Y no había ningún problema. Claro. Pero ahora no. Yo ahora necesito pagarlo ese día. Sí. Entonces, pasar de ser tan cercano, súper amigable y tal, a de repente tener que ponerme exigente. En plan, chayo, tío, que me tienes que pagar este día. Sí. Eso es la peor experiencia. Sin duda. Lo peor se va. Lo peor llevo. En plan, no me gusta nada pedirlo. Me parece súper de carota que los alumnos no lo hagan por exceso de confianza conmigo. Claro, claro. Sí. Y después, ahora la mejor experiencia es tener el local yo. Sí. O sea, tú yo 100%. O sea, yo puedo ir hoy a las 11 de la noche, que me apetece rodar, llamo a alguien y abro la puerta y estoy en el... Para mí, el mejor gimnasio del mundo es el mío ahora mismo. Sí. O sea, me encanta cómo lo tengo estructurado. O sea, lo bonito que ha quedado el diseño. Tengo la tele, tengo el mejor tatami que puedo tener. Tengo la zona que es súper cercana a donde vivo yo y pongo la música que a mí me da la gana. Abro cuando me da la... Eso es la mejor experiencia de eso, la libertad de eso. Y de... Tío, que por ejemplo, hay días que yo tengo una página en la que la gente reserva. Bueno, yo tengo. Hay una página que la gente reserva y yo veo quién va a venir y quién no. Entonces, si veo que, por ejemplo, el día va a estar flojo, que vienen cinco o cuatro personas, que hago una llamada y le digo a alguna persona que venga a entrenar, que me ayude a entrenar y viene y no tengo que pedir venir a nadie. Ahora es al revés. Ahora hay alumnos que me dicen, tío, ¿puedo venir un amigo a entrenar? Y yo, tío, me voy a decir, oye. Entonces, para mí, la experiencia esa es la mejor. Por la libertad de tener tu local, poner... Organizarlo como a ti te dé la gana, como a ti más te guste. Sí, como te hubiera gustado. O sea, a mí me hubiera gustado tenerla. Como te hubiera gustado, te den las clases a ti. Sí. A finales, tu experiencia siempre. Carlos, ¿y te preparas las clases antes de darlas? Sí, sí. ¿Te las preparas en tu clase? Y yo uso Atos On Demand. Es la con la que me nutro yo y con la que más aprendo. Y también la recomiendo muchísimo. O sea, no es cara y ahí... Eso es lo que les mencionaba antes, que hay como seis o siete profesores, cinturones negros, ahí explicándote técnicas. Y hay la misma técnica por tres personas. Y lo único que es en inglés. Entonces, si no tienen inglés, es un poco más complicado. Pero hay técnicas para todas las semanas. Y yo lo que no hago es, por ejemplo, esta semana quiero hacer esto y la estudio durante la semana o el mismo día. Si no, yo ya lo hice en mi día. Yo ya tengo todo estructurado. Tengo ocho semanas. Entonces, tengo ocho semanas y después de parón, en la que esa semana seguramente pasé clases más sueltas, clases de lucha y tal, y es la que vuelvo a organizar otras ocho semanas enseguida. Ah, qué bueno. Porque al principio intenté, hace años, intenté hacerlo eso día por día y había días que a lo mejor no conseguía saber qué pasar. Entonces, me costaba un poco. Pero así llevar una estructura. Los cinturones blancos ya saben todo lo que van a dar. Ya saben lo que les toca la semana que viene y si se acuerdasen, pues de la próxima también. Ah, qué bueno. Y con la clase de nivel mixto, esa sí varía un poco más, dependiendo de... Claro, es tecnológico. Es de ahí un poco más... Te pueden venir todos avanzados. Sí. O puede ser otra clase de cintos blancos otra vez. Pero a día de hoy, a nivel técnico, si quieres abrir una academia, no tienes por qué preocuparte. Porque tienes todas las herramientas para poder estudiar como quieras y donde quieras. Desde tu casa, con una aplicación. Irte de seminario es bueno, competir es bueno. Todo eso alimenta, pero simplemente con tener una aplicación yo creo que va bien. Es lo que hago yo, realmente. Mira, y con todas las plataformas que hay, ¿por qué Atua? Por lo que mencioné de que eran muchos profesores. Me gustaba mucho. Y aparte, eso que dos de mis luchadores favoritos están ahí, que son Andy Murasaki. Y Dominic Bell. Vale. Esos dos son... No, Dominic Bell se sube muchas técnicas, ¿no? Dominic, es que aparte de que técnicamente es un crack y es buenísimo, fue el primer luchador famoso que vi en persona. Yo me senté al lado de él. Bueno, al lado. En el avión para el europeo de 2017. Él iba, él es de Estados Unidos, ¿sí? Sí, claro. Pues cayó en Dublín, y de Dublín a Lipoa, volé con él. Y yo le vi, y yo él había visto en algún vídeo y tal, y le vi súper grande. Y yo tenía ahí, era mi primer campeonato, bueno, de los primeros campeonatos de adultos. Y lo hice, sentado a los míos, tío. Y era una pasada. En plan, choc, ¿cómo estoy viendo a este tío? Si yo le he visto que está en Estados Unidos entrenando con los mejores, tal. Porque él se le conocía por Galvado. Galvado es, creo que el primer nombre que ves así en Jiu-Jitsu. Entonces yo le conocía de eso. Y de repente lo vi ahí sentado y yo, con la misma entra Galvado ahora también. En el guardo sitio. A Dominic Pérez le tengo mucho aprecio por eso. Y Andy Murasaki porque es el estilo de lucha que tiene. Igual que él le gusta a Babatista. Esos dos son los que más me gustan. Lo que Murasaki es un poquito más ágil. Y para la gente que no sepa, Carlos, si quieres decir dónde está el gimnasio, dónde te pueden seguir. Sí, en las redes sociales, el Instagram es la que utilizamos. Es JJB, la cúpula. Y no me acuerdo si tenía barra baja o no. Creo que sí. Yo creo que no. O sí. No sé. De esta forma, cuando Carlos no lo pase, lo pondremos a la descripción. Y está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Matías Padrón. Sí, tiene barra baja. Es JJB, barra baja la cúpula. Es JJB, barra baja la cúpula. Sí, bueno, sonada que tenía. Ahí. Y aparte, tengo un amigo que me hizo una página web y tal. Y ahí pueden ver toda la información de todas las clases. Para quien quiera empezar, estamos, como hemos dicho, desde todos los niveles. Y a pasarlo ahí. Perfecto, perfecto. Yo si quieres para ir cerrando, sí quería comentar otra cosa. Hay otro debate también que se comenta mucho, ¿no? De si tienes que ser cinturón negro para dar clase. Tú empezaste a dar clase desde morado, ¿no? Desde morado, sí. ¿Crees que, independientemente del cinto, necesitas un nivel alto de Jiu-Jitsu? ¿O qué necesitas tú que no necesariamente tiene que ser cinturón negro? Estaría feo que dijera que a partir de Breta. No, yo creo que al final es donde tú te sientas cómodo en el sentido de... Yo, por ejemplo, veo que si alguien no viniese a dar clases conmigo, por el hecho de que soy marrón, lo veo completamente respetable y entendible, pero si no tienes conocimiento, no... O sea, si te vas a ir con un cinturón negro, solo te estás fiando de un cinturón. Es decir, te estás fiando el color, pero si no conoces nada de mí ni nada del otro profesor. A lo mejor el otro cinturón negro, pues, da peores clases que yo, o que un cinturón morado. Entonces tienes que fijarte más en cómo es esa persona dando clases que el cinturón que lleva. Y yo tuve la suerte de dar clases desde morado, además. Si no pudiese, o sea, yo creo que el rollo de abrirse una academia sí que es más arriesgado hacerlo desde marrón. Pero, como les comenté antes, a mí me inspiró muchísimo Rodolfo. Y yo ver cómo Rodolfo conseguía todo y hablaba conmigo, y yo era una persona que estaba al lado suyo en las competiciones y tal. Ese fue el botón en el que cuando fui a Valencia hablé con él y me inspiró a hacerlo. Y fue literalmente al mes de estar con él cuando decidí abrirlo. Y dar clases, daba clases desde cinturón morado. Y si no las hubiese dado de cinturón morado, ese salto no lo hubiese dado. Entonces, si tú quieres abrir un gimnasio o si tú quieres dar clases, hazlo desde que puedas. O sea, no esperes a tener el cinturón negro. Eso no te lo recomiendo, te recomiendo todo lo contrario. Y ya, quien quiera venir contigo, que venga y quien no, pues ya está. Lo suficiente, tú también tienes lo bueno de después ir a probar. Van a probar, si no te gusta, por lo que sea, o un par de días, o un par de días, o un par de días, no pasa nada. Y yo, a día de hoy no me importa, por ejemplo, luchar con quien sea. Hay gente que viene al gimnasio y sabes que viene a ponerte a prueba a ti como profesor. Yo estoy preparado para eso, a lo mejor en un par de años, ¿no? Pero a día de hoy sí. A día de hoy estoy con todo. Entonces, quien quiera aprovechar ahora, si tengo técnicas, si se lucha, pues tiene el chance. Y si le gusta, pues se puede quedar. Muy bien. Nada, eso, muchas gracias otra vez por estar acá, por quedarte, por pasar la tarde con nosotros. Estamos en las plataformas de audio, estamos en Stitcher, en Evox, en Apple Podcasts y Spotify. Es Spotify, correcto. ¿Dónde más estamos? Y estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y también en la página web BJJCanarias.com. Darles gracias a los Patreons, como siempre, por estar ahí ayudando una vez más a que Jey llegue a fin de mes. Y nada, Jey, nos vemos en la próxima. Sí, eso es todo. Clips and Mix.